Yo solo quiero preguntarte una cosa Desde hace tiempo te lo quiero decir Y aunque la angustia de saber me destroza Yo con la duda no me quiero morir Ya cuantas veces esperaba el momento Y me ganaba la desesperación Pero si no te lo pregunto reviento Quiero ser mi novia Llevo seis meses con este amor callado Me lo he guardado por vergüenza o amor Mas ya no aguanto así que hoy te me declaro Aunque reciba de ti un rotundo no Como empezar en lo que me ha detenido Como saber si me querrás escuchar A preguntarte es lo que a ti me ha traído Quiero ser mi novia Quiero saberlo ya Quiero saber que dices a mi bendición de amor No me hagas esperar No hagas que ser más que más No aguanta el corazón Total ya me resigné Darías todo por saber Quiero ser mi novia 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 escuchar. Preguntarte es lo que aquí me ha traído. ¿Quieres ser? Quiero saberlo ya. Quiero saber qué dices a mi petición de amor. No me hagas esperar. No hagas que más que más no aguanta el corazón. Total, ya me resigné. Darías todo por saber. Quiereme ya. Total, ya me resigné. Darías todo por saber. Quiereme ya. ¿Quieres ser?